Siento que hay una idea de mí muy grande de ciertas cosas, donde soy una mamona, soy ciertas cosas y no son ciertas. Realmente es porque es tu estado de protección. Siento que siempre he mantenido como un margen con el público por lo mismo, por protección emocional. Siempre tengo que estar perfecta y tengo que estar en la mejor versión de mí. Y si eres vulnerable, no eres suficientemente buena o no eres una chingona. No, porque ese es el estándar, no eres una chingona. Y si caes en las críticas, pues qué pendeja. Porque entonces, si te critican suficiente y te dicen que tienes que ser la más bonita, la más flaca o tal, y caes, caes, entonces te critican por caer. Entonces nunca puedes ser suficiente en el ojo público. Nunca.